Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el tema de hoy es la verdad sobre el ayuno intermitente Quiero comentarles que solo empecé a hacer ayuno intermitente para bajar de peso Pero me fue también que quise hacerles un video Anteriormente, hace como dos años yo intenté hacer ayuno intermitente y la verdad me fue muy mal Porque no fue culpa del ayuno Fue mi culpa porque yo no investigué bien, no aprendí sobre el tema Y la verdad lo estaba haciendo de una mala manera Eso provocó que me dieran bastantes manejos, dolores de cabeza y que yo abandonara a los primeros días Esta vez lo hice diferente, estoy estudiando sobre el tema para poder experimentarlo en mi Y para poder contarles a ustedes como se debe hacer Primero que todo quiero empezar a decirles que si, si sirve para bajar de peso De hecho bajé en menos de dos meses casi 20 libras Que esos son como un poco menos de 10 kilos si no me equivoco La verdad no estoy muy clara con las métricas Pero el cambio que he visto en mi ha sido increíble No solo la pérdida de peso sino también que he logrado tener más energía Que esto me encanta He logrado para el hambre, es como que cuando tienes resistencia a la insulina Siempre estás hambriento No porque quieras sino porque tienes un problema hormonal Y esa hambre hace que obviamente siempre quieras comer y empeora la condición médica Por eso comencé a hacerlo Porque investigué y vi que era bueno para lo que es la diabetes, la resistencia a la insulina Y me llamó tanta la atención que quise experimentarlo Realmente el ayuno intermitente no lo pienso dejar Es un estilo de vida, no es una dieta Quiero aclararles esto Es un horario específico para comer Se puede hacer de 12, 16, perdón 12, 14, 16, 18 horas sin comer Y las horas restantes del día Si puedes comer tu ventana de comida se va a cortar muchísimo Pero yo me quedé con 16, 8 Que son 16 horas sin comer Y 8 horas comiendo Las 16 horas prácticamente todas las horas estás durmiendo Así que tú no vas a experimentar ningún tipo de malestar Porque estás en ayuno pero estás durmiendo No lo vas a sentir Y cuando te despiertes O sea mi recomendación es cenar más temprano Y cuando te despiertes pues a las pocas horas comer Para que no te de tanta fatiga Eso sí Cada quien lo hace a su manera Hay personas que prefieren desayunar O sea hacer la primera comida a las 2 de la tarde Yo no Yo prefiero desayunar en la mañana Pero sí la verdad Solo el ayuno intermitente Es que si te hace bajar de peso Te da más energía Te da menos hambre Y otro secreto es que gastas muchísimo menos en comida Al acortar tu ventana de horas para comer Vas a lograr comer unas 2 o 3 veces al día máximo Que es perfecto Porque cada vez que comemos Nos sube la insulina Y el páncreas comienza a trabajar de más Entonces La verdad me encanta Lo pienso dejar de por vida Hay días que hago más horas que otros Pero lo mínimo es 16 Y en otro video les voy a estar contando Sobre los beneficios Que por ejemplo la limpieza celular La energía Y les voy a estar contando también Cómo se debe hacer de manera adecuada Porque creo que Ese contenido a mí me hizo falta Cuando comencé Así que espero que Lo intenten Que lo hagan Y viva la llena Que lo intenten Bye Bye